Yasmín Esquivel, pero ¿cómo no? ¿Cómo podría faltar ella a toda esa quema en leña verde de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en particular de Norma Piña? Ahí, como un peón con iniciativa, ella planteó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fuera destituida Norma Piña. Sí, porque según Yasmín Esquivel se rompieron todos los lazos de comunicación entre la Corte y el Poder Ejecutivo y Legislativo. Así, sin más, con eso, claro está, se suma a las expresiones también vejatorias en contra de la ministra presidente Norma Piña expuestas por Arturo Saldívar y por Ricardo Monreal. Es decir, ni siquiera en su demanda, Yasmín Esquivel es original, copió, copia y pega, para hacer una propuesta que de todas maneras no tiene buen territorio, porque en efecto se requiere la votación de una gran mayoría de ocho ministros para que esto fuera posible, no lo es, pero claro está que sí funciona como un espiral mediático y político en contra de la ministra presidente, que está viviendo, desde luego, en estos momentos, el más encendido ataque que, como ustedes recuerdan bien, inició al menos desde hace tres años y medio el presidente López Obrador, contradiciéndose a lo que él, finalizando 2018, dijo cuando se comprometió a no entrometerse en las decisiones de jueces, magistrados y ministros. Vamos a ser respetuoso, porque en ese entonces decía él, la ley es la ley. Y vaya que escupió al cielo y vaya que engañó a muchas personas y vaya que a esas muchas personas no les importan este tipo de engaños y siguen aplaudiendo, haga lo que haga y diga, y aunque se contradiga, el presidente de la república. Bueno, pues, sí, se suma Yasmín Esquivel. Lo que hay que decir, además, es que se requiere hacer muy cara dura para eso. Ella, que debería de estar ajena absolutamente a las funciones que hoy desempeña, en virtud de una transgresión ética y profesional que, a ojos vistas, ella cometió. No sólo de una, sino de dos tesis. Pero en la Universidad Nacional Autónoma de México ha encontrado buen resguardo. En la cobardía o en el ser pusilánime, como ustedes digan, del entonces rector Graue. Y ahora también en la, por decirlo menos, timorata actitud cobarde del rector actual de la Universidad Leonardo Lomelí. Porque si tiene foro y decisión, de acuerdo con sus funciones, Yasmín Esquivel, es porque la UNAM no ha actuado como debería haberlo hecho, y se escuda en frases leguleyas para que pase el tiempo y siga pasando el tiempo y no haya de ninguna manera ningún tipo de sanción en contra de Yasmín Esquivel, que, como he dicho además, pues requiere tener la cadadura suficiente como para, e incluso plantear, la destitución de Norma Piña. Ella, ella, ella que se suma ya también como un artífice de la destrucción que ha planteado el gobierno de la república. Y a propósito, también vale la pena señalar que el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dijo, No hace falta la renuncia de Norma Piña, hombre, no. Aquí no va a haber concertación, así lo señaló. No habrá un acuerdo ni se va a moderar la iniciativa de reforma que es de destrucción de la Suprema Corte de Justicia. Así es que no hace falta que renuncie o no Norma Piña, dice, quien simultáneamente ha señalado que no le dicta las cosas que tiene que hacer a Claudia Sheinbaum. Y él, sí, claro, en funciones todavía, pero marcando línea para lo que va a significar este país dentro del próximo año, que es lo que implicará de todas maneras este proceso de desmantelamiento que está emprendiendo la autoproclamada 4T. Y con eso el propio presidente de la república ya está tomando decisiones transeccionales, vamos, más allá de su propia administración presidencial. Y con eso también sometiendo a Claudia Sheinbaum, que no hace otra cosa más que decir, Estamos con él, vamos a cuidar su legado. Pero, como nosotros advertimos durante todo este tiempo, porque ella es la criatura del presidente, con la que se van a ejecutar todos los planteamientos que implican a la llamada, o al llamado Plan C, y desde luego también porque le garantiza la impunidad a él, a sus familiares y amigos, y a todo el torrente de corrupción que él mismo ha cobijado, dispensado, y si me apuran ustedes, también alentado, porque al ser cómplice de todo ello, bajo el poder presidencial, continúan este tipo de irregularidades, unas de ellas, que muy probablemente significa tole con el dedo, es la que implica que Sedena ya también está investigando los contratos que le otorgó a Milcaro Blanc, que antes de comenzar este sexenio, a lo que se dedicaba era a vender mosaicos, y ahora es uno de los empresarios más prominentes. El caso es que, el presidente de la república, le dice así como cuando corriges a un tonto con iniciativa, le dice a Yasmín Esquivel, a Ricardo Monreal, y a Arturo Saldívar, que no hace falta que renuncie Norma Piña, pero el madrazo está dado. El contexto desfavorable, el clima de vejaciones, de confusiones, de omisiones, de distorsiones, generado por la plataforma de propaganda del presidente, continúa con la defenestración del prestigio de la ministra presidente, que recordarán ustedes, en estas sesiones llamadas de diálogo, que pamplinas de ninguna manera lo son, Arturo Saldívar arremetió en contra de la Suprema Corte, y en particular en contra de Norma Piña, que no tuvo otra cosa más que, y con eso nos identificamos muchos mexicanos, una mirada de desprecio, para un personaje que, como Arturo Saldívar, no se respeta ni siquiera él mismo, ni cuando era abogado de los grandes banqueros, vamos, de Fobaproa, ni cuando hizo todas las lisonjas de las que puede ser capaz un ser humano para ser nombrado como ministro con Felipe Calderón, la manera también tan agachona con la que funcionó dentro de la administración de Enrique Peña Nieto, y ahora haciéndole funcional al presidente de la República, no importándole el desprestigio que finalmente, incluso dentro de muchos simpatizantes del gobierno, seguramente tiene. ¿Por qué digo seguramente? Porque todas esas contradicciones en las que él se ha desenvuelto no pueden pasar desapercibidas. La que tiene que ver con el tema que estoy comentando es que él, Arturo Saldívar, sí, el mismo que pagó 100 mil pesos mensuales del erario cuando estuvo en la Suprema Corte de Justicia para ser un gran tiktokero, él, Arturo Saldívar, dijo no estar de acuerdo con la elección a través del voto popular de los ministros, magistrados y jueces. Y ahora, y ahora justamente defiende lo contrario, porque como he dicho, trata de ser funcional aún y cuando muestre ese perfil grosero y grotesco de alguien supeditado a lo que diga el presidente y a propósito de eso. También se suma alguien que, según esto, es un constitucionalista, alguien que conoce bien la autonomía de los poderes, como es Ricardo Monreal. ¿Así es como se conforma una triada? Sí, y en particular Yasmín Esquivel, como eso, un pequeño títere que ni siquiera ideas propias tiene o iniciativas propias tiene, porque, como hemos visto y como hemos demostrado, ella misma hasta las ideas políticas copia. ¿Qué políticas? Dije. Me equivoco. Hasta los planteamientos de destrucción porque el populismo es antipolítica por definición que están planteando en contra de la Suprema Corte de Justicia.